Tía loca, tenéis siete esos champunes que si para pelo, mascarilla, aloe vera, adotizador, leche al menta, ahora tenéis el gel chili, para que el higo te sepa menta. Y tú dices, llevo un mes sin tucharme, pero el higo me sepa pistolín. Se están perdiendo los sabores. Te como un tomate, no sepa tomate, te como un huevo, sepa huevo, te como un higo, sepa menta. Me hagan un par de veces, que sepa alegría.